Entropía en un minuto, más o menos. Desde un punto de vista, podemos entender a la entropía como la cantidad no reutilizable de energía que hay dentro de un sistema. Pero, seguramente has oído que la gente se refiere a la entropía como una medida de desorden, y que siempre aumenta. Bueno, en realidad no es desorden. La entropía es más bien una media de la probabilidad, que describe lo irreversible, y mide el número de microestados compatibles con el equilibrio en un sistema. Es decir, ¿qué estado tiene más probabilidades de aparecer? En este vaso con agua y hielo, es más probable que el hielo se derrita, y llegue a un equilibrio térmico con el agua, a que el agua se congele formando cubos de hielo. Pues al ser un proceso irreversible, es poco probable que cada átomo ocupe el mismo lugar que antes, sin ayuda externa. Tendiendo siempre al cambio, o como le dicen los físicos, al desorden. Por eso se dice que la entropía siempre aumenta. La también llamada, segunda ley de la termodinámica. Fin.